feel free presenta el vídeo de la semana la presidencia municipal de sabinas hidalgo en coordinación con el club de casa y pesca juárez lanzó la convocatoria para invitar a todos los pescadores de la región para participar en el primer torneo de pesca del 326 aniversario de la feria de la fundación en la presa mariano escobedo mejor conocida como sombre de ti dentro del municipio de sabinas hidalgo nuevo león participando hombres mujeres y niños en esta ocasión con tres modalidades embarcación calla que infantil un domingo familiar en donde la convivencia y el buen entusiasmo de los asistentes se hizo presente además el equipo de producción de vas deis se dio cita para cubrir el evento y hacer una presentación de los nuevos calles que llegan a méxico y la presentación corrió a cargo de álvaro carrion pro staff de la marca con una experiencia en el tema por más de 14 años en el medio de la pesca donde nos platicó a detalle todas las ventajas para su buen uso y sobre todo nos dio una breve explicación del por qué recomienda la marca feel free agradecemos a todas las autoridades que se hicieron presentes en especial al alcalde daniel gonzález quien nos atendió de lujo y sobre todo trae todas las ganas de que el deporte de la pesca y el turismo se active más en la región señores el evento rompe el número de asistencia tanto como de kayaks y de embarcación logrando ser todo un éxito agradecemos toda la confianza prestada para la difusión del evento estamos seguros que el próximo año tendremos más torneos como éste estás en más deis comenzamos y los ya estamos a punto de iniciar la temporada de cacería prepárate con tiempo maíz virginiano al 83 86 21 37 por rejera lizondo ve bajando el lap de hafa spot porque tendremos próximamente torneos en línea y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!